Hola youtuberos soy Robert Nioh y yo no soy canción veniendo con este nuevo video Hola muchachos aquí BowserD Este después de la aventura anterior o el capítulo anterior como lo quieran llamar Escuchamos su ruido misterioso pero no lo encontramos Estuvimos buscando en toda la mina y buscábamos pero no encontramos nada Exacto y en vista de nuestro gran fracaso Si lo podemos llamar fracaso A menos grabamos los audios Eso es lo importante Que bueno durante ese momento ya después de que dejamos de grabar Continuamos buscando Encontramos más diamantes Y encontramos más diamantes por eso si se fijan traemos estas chuladas de espadas Y pues como ya teníamos los picos de diamante nos dimos la tarea de De picar obsidiana Y si se fijan atrás de nosotros tenemos El portal al nether Y también hicimos una mesa de encantamiento Deja que a mí mi cámara ahí está enfrente de mí Y también vamos a hacer librerías para que los hechizos sean más efectivos Podemos hechizar la espada rápida si por lápiz lazuli rápido te lo ponemos No me acuerdo si lo dejé aquí abajo o allá arriba Y No me tardo Hasta arriba en mi cofre hay lápiz lazuli Bastante También agarré varios Yo también tengo un puñito acá Aquí está Dejaré el mapa porque en el nether no sirve de nada El mapa porque se vuelve loco Ni el agua Ni nada Yo tengo experiencia 10 porque perdí mucho en las botallas Yo conservo una 16 Me he muerto Bendito Bendito sea Dios Ponemos ahorita lo que es el lápiz lazuli En su lugar correspondiente Voy a nomás sacar los hechizos con la espada Porque no voy a arreglar el pico Tengo Castigo 1 Tengo el filo 1 Y Irrampabilidad Creo que me voy a ir por el de Irrampabilidad ahorita por el momento Luego voy a hacer más combinaciones más adelante Cuando haga otra espada de diamante No sé que acá mi estimado A mi me sale únicamente lo que es filo 1 Castigo 1 Y filo 1 Nuevamente Entonces pues Puede que con De donde no se vea sea con otro tipo de Si Tiene otro encantamiento al parecer Extra De que es filo 1 Ajá Entonces voy a agarrar esa tercera A ver con que más Llega a salir Deja de paso que me sale con el Con el pico Ya que estamos aquí Aprovechando Ay si se solté Aprovechando No nada más Bueno Si nada más me salió con filo 1 Tu tienes filo 1 Otra vez Que me está pasando Que está pasando doctor García Este Ahora si En su lugar Dejalo ahí Al parecer también me da los hechizos Antes de O encantamientos A ver Tengo eficiencia 1 Exactamente La probabilidad 1 Y eficiencia 1 Es lo que tengo que ocupar Más librerías Para que tengamos más Probabilidad de tener más Entonces No sé tú Robert Mio Yo voy a agarrar eficiencia Yo también Creo que Nos va a servir ahorita Vamos a apoyar mucho ahorita Porque vamos a agarrar varias cosillas Exactamente Entonces Pues ya con estas 2 Armas Listas Nos vamos yendo a la vez Brinquemos al Portal Que nos esperará Siempre sale en casa Saliendo del portal Esperamos en esto Oh vaya Ahora nos dejó El pie de Oh oh Así no me gustó Está arriba de nosotros No nos ha visto Por el momento Hay que buscar un refugio rápido Hay 2 Hay que observar Entonces Vamos a correr rápido Aguas con esas piedras Si son Quema Exactamente Yo ya hice un refugio Yo voy a correr hacia arriba Hay veces que Ay aquí mucho cuidado Porque el agua en todas partes Y más que la lava Casi me quemo los pies Es un poco El mismo fuego Que está En las piedras Ya que esta piedra Nunca se apaga Oh cuarzo Espero que no me vean Y el cuarzo también El cuarzo perdón Da mucha experiencia también Lo agarraré Y me regresaré Y creo que ya te perdí De vista Estoy en la parte de arriba En miniatura A esos procuremos Nunca pegarles Ups Ya le pegué Siempre se viene en manada Exactamente Ya morí Como siempre Pensé que si Le iba a matar Me regresó A mi comita Solo por esta ocasión Que íbamos a ir Por primera vez al nether Activamos Activamos El mod De Mantener el Alimentario El inventario Este Más que nada Para evitar Perder muchas de las cosas Debido a que Aquí abajo Este Es más difícil Que Volver a encontrar El inicio Más que nada El inicio Las cosas Puede que caigan Al lado Y se quemen Y Destruye todo Así es Voy a agarrar Estas piedras Ya te vi Me gustan mucho ¿Cuál? ¿La brillante? No No es la piedra brillante No me soltó Una espada dorada Con encantamiento Si no Las piedras estas De lava O las piedras signas Si me las soltó Me gusta mucho Como Decoraciones Me gusta mucho Como decoración Entonces Me dio una espada De oro Que no dura mucho Pero tiene Inropiabilidad 2 Y empuje 1 Vaya Aunque va Y Aquí va Esa si no Los voy a molestar No los toques No los toques No estoy tocando No Creo que te vieron A ti ¿Verdad? Si Muy bien Vi como se la regresaste Pero no La pegaste Pero Se la regresaste Si Aquí lo importante No es ahorita Matarlos No Simplemente Salvarnos De ellos De un golpe A ver si encontramos El puro La fortaleza Prácticamente A lo que venimos No 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 Los hechizos Tengo miedo Lo bueno es que esta vez vengo contigo Casi siempre vengo solo Pues en el mundo pasado O en el En la semilla anterior Ahí quemó Ya me vieron Llegué yo solo Y curiosamente salí muy cerca De la fortaleza De la fortaleza Así es Creo que la regué Es probable por cierto Porque nunca me había tocado Aparecer tan cerca De la fortaleza Y en esa ocasión Pues Salía Escasos ¿Metros? Metros De la misma Y fue algo Ay me asustaba Si te iba a pegar Muy 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 lindo A ver Aparecido tan cerca De Pareciera que estamos En creativo Ahorita con estos picos Que no es así La verdad es el No Igual se ve en el menú El encantamiento Lo que nos permite Picar tan rápido O picar De esta manera Tan rápida Uy mucha caída alta Si Hay que encontrar Más pibre brillante Pero está un poquito alta Son Peligrosos Bueno Si no los molestas Pues no te hace nada Yo lo sé Son peligrosos En la cuestión En que si le pegas a uno Todo se te dejan ir encima Entonces Pues tener mucha Mucha precaución Mucho cuidado Para evitar que Golpearlos Exactamente Golpearlos Aunque dejan buenos recompensos Pero no vale la pena La verdad No Creo que vi un enderman Aquí adentro Ah si Se encuentra también En el nether Aquí es primera vez Que me toca Por fin tendremos Algo de iluminación En la casa Que nos hagas Antorches Aquí es primera vez Que me toca ver Un enderman Casi te caes Si Y vieras nomás Que caída Algo peligroso Creo que con esta piedra Es suficiente Hay más Pero no va a desviar A que me vengas Y hablando Hablando de Hola pequeño Pigman Aunque no es tan pequeño Si vienes Para donde estoy Con mucha precaución Ya que Hay Muchos honguitos Que lindo sonido Es ese Pero Tenebroso A la vez Aunque es un sonido Ah aquí encontré Las cosas que hiciste Te digo Ten mucho cuidado Porque Ya Ya me viste Ahí se nos pidió Marcar en el camino Con las antorchas Es lo que estaba Aguas Retrocede Tápalo A ver yo lo tapo No tengo piedra Pero que yo les decía Que es muy peligroso Escarbar aquí En cualquier parte Ya sea para arriba O para abajo Porque vas a encontrar lava Si 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 Incluso si Cabas Hacia el frente Es posible que encuentres Lava Lava Ahora si que El suelo es lava Ándale Ahora si que juguemos Al suelo es lava Y Todo es lava Y Procurar no morir Lo que se me olvidó Comentarles Y No vimos con detalle Que casi siempre La fortaleza Se encuentra Saliendo Del portal Hacia el norte Aquí lo curioso Que no sabemos Hacia donde está el norte Precisamente Si podemos saber Donde está el norte Saliendo Es como los mapas Normales Sales Y el norte Está para enfrente Oh vaya Eso es lo que te ubica Nada más aquí En el nether Pero bueno Entonces creo que Venimos No creo Creo que Empezamos a caminar A la izquierda ¿Quieres que regresemos? Pues si Porque si Encontramos El La fortaleza Ya con eso Lo hicimos en este video Cuando menos No es un reto Pero Porque no pusimos retos En esos videos Al menos por ahora En este No Lo más quisimos Empezar a El reto Es nunca morir juntos Porque si morimos juntos Exacto Es el reto De todos los videos Es oficial El no morir juntos Para que No morir al mismo tiempo Más que nada Para evitar perder Nuestros 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 inventarios Así si uno muere El otro puede recuperar Las Las cosas Las cosas ¿Bajas por aquí? No sepe por donde subí Es una caída muy alta Así que no vengas por aquí No 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 Bájame subir No 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 te pongas de aquí Y si decimos Que hemos perdido El portal El portal Porque ni siquiera Fijan las coordenadas De la emoción Pero no me acuerdo Que estábamos a pie de Cabinamos todo derecho Así que A pie un gas Oh vaya Como son raros Y casi no hay Gas ¿Qué? 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 ¿Tienes a nadar en lava? Sí Pues si ya te mataste Quédate ahí para ya salimos del portal Yo no nadaré en lava Yo caeré en un lugar muy alto Moriste No me gusta morirme Pero era necesario Ya sé Es un sueño Esos sueños que Sientes que te caes Pues por el momento Ya regresamos del Nether Trajimos unas cosillas Espérame Espérame Acá estás Este Por este momento Esto es todo en este video Me despido Su amigo Robert Mew Robo Serdi Robo Serdi Robo Serdi Ok es que bueno Se emocionaste Algo Ah por cierto Ahorita que mencionamos Robo Serdi Nuestro compañero y amigo Robo Serdi Ya tiene su propio canal ¡Ya tenemos canal! En mi página de Facebook De canal Robert Mew Tenemos su link Y su descripción Y todo para que También tenemos Lo que es este La lista de reproducción De los videos Y hasta el momento Vamos bien Gracias a ustedes Gracias por su apoyo Más que nada Siempre se nos olvida Agradecerles Así es Así es Gracias Sin ustedes No seríamos nada Muchas gracias Por seguir nuestros videos De Minecraft A varios personas Les han gustado Ahorita lo que es Minecraft Vale vale Entonces pues ya saben Entren al canal Suscríbanse Síganos Tanto a Robert Mew Como a Bowser Y pues Para poder tener más Más material Para ustedes No solamente de Minecraft Sino pues De más gameplays Que tenemos pensados Hacer para ustedes Así que si tienen Alguna sugerencia Para gameplays Porque nosotros Tenemos pensado Ya hacer Metal Slug O algún juego de Mario Para hacer algo rápido No sé Que más podamos hacer A lo mejor Algo de Mario Estaría padre Ya que Mi compañero Los BowserD Exacto Claro Claro Podemos un pequeño gameplay De Smash 64 Creo que es lo más Que es lo más que nos podemos Hacer rápido Y fácil Ya tengo todos Los emuladores Ya viendo la manera Próximamente De grabar No solamente En el celular Sino En otras plataformas Veríamos la manera De subir otro tipo De contenido De contenido A lo mejor Algo No sé Te parece No Algo de Mario Maker En dado caso De que se pueda Yo El problema es que no tenemos La capturadora Posteriormente No estoy diciendo Que ya Ya O el día de mañana Sino que Próximamente Ya sería Una gran opción Y también le recuerdo Que en junio Se cumplen Creo que 11 años del canal Sí En años pasados No he dicho Gran cosa Porque Por falta de tiempo Pero ya se acerca Lo que es El aniversario De mi canal Así que Esperen Gracias Dentro de Un mes O dos Creo que es en junio 28 de junio No me acuerdo bien Dos meses Así que Estén listos Para lo que viene Ahora sí Nos despedimos Hasta la próxima Bye bye